¡Aus! 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 Para Jauja, primera capital histórica del Perú, tierra de tunantes, así les canta, con cariño, Sosimo Bazán, el trovador Huanca. Me encuentro muy triste, igual saber que te marchaste, cariño mío, me extraño tu amor, qué tristeza. Me encuentro muy triste, igual saber que te marchaste, cariño mío, me extraño tu amor, qué tristeza. Por más que quiero olvidar esos recuerdos que dejaste dentro de mi corazón, no puedo fingir amor mío. ¡Qué bonito baila! ¡Luz aquí no se rompe! ¡Luz aquí no se rompe! Los recuerdos que dejaste dentro de mi corazón, no puedo fingir amor mío. Por más que quiero olvidar esos recuerdos que dejaste dentro de mi corazón, no puedo fingir amor mío. Yo sentía cada momento, la soledad me embarga, quisiera sentir tu cariño, escuchar tu voz mi amor. Yo sentía cada momento, la soledad me embarga, quisiera sentir tu cariño, escuchar tu voz mi amor. Cultivando lo nuestro, porque ello es cultura, para nuestros amigos de Canchayo Jauja.